hola hola qué tal cómo están todos les saludo a su amigo rudy de scratch productions y pues en esta ocasión amigos tenemos nuevo vídeo de unboxing y pues vamos a hacer un unboxing de el nuevo dj2go2 de la reconocida marca revolucionaria de djs la marca poderosa y pues este es un controlador chico compacto y sencillo para todos los que quieran iniciar en este mundo de lo que sería el gran privilegio de ser dj y pues nosotros lo adquirimos por la cuestión de de hacer como quien dice los que us como todos sabemos los que us son esas partes donde nosotros queremos que empiece una canción para que a partir de ahí nosotros podamos reproducir nuestros tracks sin ningún problema y los que us quedan registrados en nuestra computadora en nuestro software para que con cualquier controlador nosotros podrámos disponer de los poderosos que us que nos ayudan mucho para la cuestión de las mezclas que hacemos día con día evento tras evento y pues adquirimos este número dj2go2 touch por la cuestión de que es muy compacto y pues es una excelente herramienta para poder tenerla en la casa sin necesidad de que ustedes tengan que llevar a sus casas oa sus estudios los controladores grandes que todos ya conocemos de las diferentes marcas que hay entonces esa ha sido la razón por la cual nosotros hemos escogido este poderoso controlador pero compacto compacto a la vez entonces amigos sin más que decir vamos a pasar a la cuestión del unboxing del numark dj2go2 y bueno amigos pues como les comentaba vamos a hacer el unboxing del poderoso numark dj2go2 touch de este controlador compacto pero muy 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 recomendado para todos los que quieran iniciar en este mundo de lo de los djs así que vamos a abrirlo amigos y abrimos aquí vamos a checar como bien amigos ok de entrada pues vienen unas calcamonías que ustedes pueden poner en sus cases en sus laptops donde ustedes quieran unas calcamonías muy bonitas viene parece que viene con el free software de cerato dj light una versión light por si ustedes no lo tienen y quieren comenzar en este mundo de lo de los djs pues ésta sería como que una muy buena opción este viene el instructivo con algunos detalles sí pues más más que nada es de que es lo que los botones que trae el numark dj2go2 y bueno amigos pues aquí lo tenemos el poderoso y compacto numark dj2go2 entonces vamos a proceder para abrirlo como ven bien es muy compacto o sea la caja de hecho es mucho más grande de lo que es el controlador obviamente y como les comentaba es algo muy 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 compacto espero que se pueda ver bien aquí en esta en esta toma y entonces viene lo que sería el controlador viene también con su cable con el cableado de la corriente porque necesita corriente para poder funcionar y para poder conectarse a la computadora que ahí mismo pasa la corriente y lo que serían los datos y viene con el cable de audio de lo que sería un coaxial de tres cuartos a la cuestión de los rs rojo y blanco y bueno amigos de aquí de primera vista lo que podemos ver en este poderoso controlador compacto numark dj2go2 es que trae el jog wheel que se ve se siente muy bien se siente este suave como todos los demás controladores trae la cuestión de el pitch trae también el nivel de audio que sería la ganancia este trae también para checar el browse que se conecta directamente al software y ya puedes ir checando la cuestión de las canciones para arriba y para abajo trae para hacer como les comentaba trae 2 este 3 de 4 botones que son para los que us trae el que principal el play con el pausa y el súper poderoso botón de el zinc ok trae también el crossfader y trae un botón que dice pat mom que no lo he calado pero me imagino que es para hacer los diferentes sampler se utilizarlo en forma manual automático y los pies entonces pues vamos a proceder a conectarlo a nuestro software con la laptop para ver qué tal funciona este compacto controlador numark dj2go2 y así es amigos vamos a proceder a conectar nuestro controlador numark directamente a lo que sería nuestra laptop con el software virtual dj cabe mencionar que nosotros tenemos la licencia comprada de virtual dj entonces no tendría que haber ningún problema en la cuestión de poder dar de alta el controlador a nuestro software ya que la licencia cuando compras las licencias para los software se supone que te permite poder agregar cualquier controlador que tú tengas en tus manos solamente si hay algún controlador que acaba de salir al mercado entonces hay ocasiones en las cuales se tardan algunos días semanas para poder hacerle un update a tu software y que éste pueda reconocer automáticamente o te permita bajar algún tipo de nueva actualización para que tu programa lo reconozca inmediatamente así que vamos a conectar y pues bueno amigos vamos a proceder a conectar nuestro controlador numark dj2go2 a nuestra laptop a nuestro software que en este caso nosotros tenemos el virtual dj8 entonces lo que vamos a hacer si es que ustedes tienen alguna de las laptops nuevas de macbook en este caso que traen puras salidas entradas usb-c lo que necesitan es uno de estos que trae la entrada salida usb-c a un usb normal para que puedan conectar lo que sería su controlador con el cableado que les comentaba que viene incluido entonces vamos a hacerlo conectamos nuestro controlador a lo que sería nuestra laptop en este caso aquí dice que trae el usb-c de este lado lo conectamos aquí y prenda automáticamente ahora vamos a utilizar mejor lo que sería la cuestión de una bocina que tenemos aquí con el otro cableado para utilizar todos los accesorios que vienen que es el que les decía que trae un coaxial a lo que serían los rc hace en este caso las otras puntos están conectadas a nuestra bocina y aquí dice que el main está de este lado y se escuchó algo y por si quieren utilizar lo que serían los audífonos sería de este otro lado amigos que aquí trae el el icono de lo que serían los audífonos ahora debe de entrar por default en el momento que nosotros abramos nuestro virtual dj8 porque como les decía nosotros tenemos la licencia comprada la cual te da el acceso a poder utilizar cualquier controlador que hay en el mercado entonces vamos a proceder a hacerlo abrimos virtual dj8 y nos abre ok ahí dice que ya ha sido detectado un nuevo device nuevo artículo por ejemplo entonces nos pregunta que a dónde tenemos conectadas las bocinas en ese caso están de nuestro controlador a lo que sería nuestra bocina lo dejamos ahí y le damos ok ok entonces vamos a escoger una canción con licencia este con que tiene licencia para youtube para que no vaya a haber ningún problema no no lo vayan a mutear y no se vaya a poder escuchar nada entonces ahí vamos a cargar esa en el lado 2 o en el lado de como ustedes le quieran llamar y vamos a cargar esta otra en el lado 1 o lado de entonces vamos a proceder a darle play ok le damos play ahí nos está escuchando porque tenemos el level abajo le comenzamos a dar arriba y el máster también le damos arriba y ya se está escuchando música ok ahí lo tenemos amigos se escucha muy bien ok este sería el el fader de nuestro lado a ok como están podiendo como pueden ver aquí ok le bajamos ok ok estamos bien y este es el máster amigos ok este es nuestro máster ok este es el máster general de los dos canales ok máster general de los dos canales casi siempre nosotros lo manejamos tres cuartos o sea lo dejamos ahí y luego ya controlamos los niveles de cada fader con estos dos ok vamos a dejarlo aquí en medio este también ok y este sería el cue level que sería para los audífonos ok entonces vamos a comenzar a hacer por ejemplo aquí es lo que les comentaba de hacer los hot cues verdad aquí no tenemos ningún hot cue ok entonces podemos manejar esto vamos a dejarle por ejemplo vamos a suponer que nuestra vamos a dejar ok ok vamos aquí esto es lo que les decía amigos este es un controlador muy versátil por la cuestión de lo compacto que es que te permite llevarlo a todas partes en tu mochila sin ocupar tanto espacio y eso está de maravilla porque lo que yo tenía que hacer que me imagino que también muchos colegas hacemos es de que pues siempre nos llevamos nuestro controlador independientemente del que sea que tengan que algunos tienen controladores muy grandes otros tienen controladores pequeños pero a fin de cuentas son controladores que nosotros tenemos que estar transportando día a día a la casa o al estudio si es que no tenemos uno ahí por default entonces creo que esta es una muy buena opción para hacer este tipo de los hot cues que nos que utilizamos mucho vamos a suponer este que por ejemplo como en esta otra canción verdad vamos a darle el play ok le damos el play comienza a escuchar la canción pero como sabemos le damos play ok entonces viene el ritmo y vamos a decir ok que en ese en ese otro espacio en el click nosotros queremos hacer un hot cue para poder empezar la canción desde ahí y que se nos activen los hot cues que tenemos ahorita aquí que en este caso aquí tenemos cuatro muy buenos entonces le damos clic verdad que es como ya sabemos todos nuestros colegas y vamos ahí entonces ya con el hot well hot chuck le damos y está muy bien amigos porque está preciso ok ya nada más decimos ok como que queremos aquí y le damos el primer cue ahí está ok el primer hot cue ahí lo tenemos entonces le damos y esto es precisamente ok esto es precisamente amigos por lo cual les comentaba que es un controlador muy bueno muy compacto pero sobre todo funcional que para los que estamos pues ensayando entrenando día con día para todas nuestras presentaciones de eventos ya sean festivales o bodas o quinceañeras o lo que sea que se dediquen yo creo amigos que este es un muy buen controlador para que ustedes compren creo que el precio en amazon anda alrededor de 80 entre 80 a 100 dólares lo cual se me hace perfecto les voy a dejar como quiera el link aquí abajo en la descripción este de amazon por si ustedes lo quieran comprar para que lo puedan adquirir desde ahí entonces aquí vamos a suponer no le voy a subir un poquito y vamos a suponer que aquí ahí ok ahí está queremos hacer otro que un por si queremos empezar después la canción desde ahí le damos clic y ahí tenemos ya los dos hot tios uno y dos y aquí están marcados ahí se mueve un poquito el bueno entonces aquí están marcados como uno y dos le damos play y podemos regresar ok está bien chequen ok los botones se sienten se sienten bien amigos reacciona al momento este obviamente pues los controladores más caros estos botones algunos se sienten como más tipo como de gomita este con un poquito más de sensibilidad aquí se siente un poquito como que cuando hace el clic cuando en comparación por ejemplo con nosotros solamente le das y sientes un clic pero más ligero como un poquito se siente como más profesional pero sin dudar algunas este controlador es muy bueno amigos entonces se los recomiendo mucho entonces amigos les comentaba que es un controlador el cual se los recomiendo mucho por la cuestión de que es muy compacto de hecho si se fijan está del mismo tamaño de lo que sería nuestra laptop tiene el mismo ancho lo cual se me hace perfecto por si ustedes son de los djs que andan en festivales o a que a veces los invitan a tocar a eventos sociales y ustedes llevan sus mismos controladores pues este sería algo muy práctico con el cual sinceramente pueden sacar adelante cualquier tipo de evento entonces este pues déjenme saber en los comentarios si es que quieren saber algo más relacionado a este poderoso controlador pero compacto numart dj2go touch que les comento el precio ronda entre los 80 a 100 dólares que creo que anda como en 90 pero les voy a dejar como quiera el link de amazon por si ustedes lo quieren comprar puedan acceder desde ahí en la descripción de este vídeo así que amigos pues no olviden darle like a este vídeo no olviden compartirlo pero sobre todo no olviden darle click a la campanita para que les llegue una notificación de youtube cada vez que nosotros subamos material nuevo y entonces hasta la próxima la próxima